buenos días pues hoy como veis vamos un poco más abrigaditos aquí hace más fresquito y la verdad que sí en portugal y nada empezamos el día y hoy vamos a visitar unas cosas las cosas de melón sí y nos llevarán hasta la cascada del taurón de taurón de taurón sí así que a ver si nos sorprende la cascada que hemos visto fotos y hay un buen salto de agua y 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 bueno pues por este motivo hemos decidido ya venir hasta galicia porque esto es realmente lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona bueno ahora ya vamos a hacer la cascada de taurón que hay un poco de subida pero se hace muy bien y ari como se hace la subida vale la pena con esta fruta vale la pena y y nada vamos a ver la cascada y ahora sí Estamos a punto ya de ver la cascada. Aquí se ve una parte, pero ahora iremos a la base de la cascada, allí abajo, para verla en toda su esplendor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra ruta continúa, así que suscríbete y no te pierdas ningún vídeo.